muy buenas soy el border en ring world la historia de noa el solitario noa con su perrito norico y ahora estamos en pausa porque estamos vamos a quitar todo estamos en medio de un incendio y ahora de golpe se puso a cultivar el loco le dio le dio ahí se puso a cultivar a propósito a propósito de cultivar esto tenemos ahí conseguimos plantar algunas bien no me había dado cuenta pero ahí las estoy viendo por lo menos conseguimos plantar algunas cositas así que bueno bien somos una sola persona y nuestra mascota esto lo vamos a hablar un poco acá transportame priorizar el traslado por favor que se me va a echar a perder me la habían regalado sigue el fuego sigue todo aquí muy bien muy bien están guardando esta madera acá el depósito por lo menos lo que yo chequee excepto este pedacito ahí se ve lo que está techado yo acá ya le dio orden de techear esta parte cuando la termine y tal pues eso es importante que las zonas las habitaciones estén techadas ahí perfecto me como estamos de comida las raciones de comida que nosotros tenemos no me acuerdo donde lo decía no me acuerdo esto que está aquí que mirá tenemos una reacción acá de comida porque está aquí no ahora es no son las 3 de la tarde priorizar el trasladar yo sé que él quiere él quiere hacer otras cosas pero yo estoy viendo cosas que están tiradas por el map a ver voy a voy a dejarlo este fuego a ver si me da problemas o no yo creo que no voy a estar ahí mirándolo y veo que sean son esos dos fueguitos no estos dos fueguitos lo demás son partículas se está ampliando eh hace que se está ampliando si no a no a está ocupado en el baño él tiene sus propios sus propias tareas que está extinguiendo debería extinguirse según mi lógica a ver no va se está lavando ahí las manos no me gusta ese fuego eh vení 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 por favor por las dudas por las dudas no a perdón perdón pero vení que entramos en una época de lluvias o algo por el estilo ahí está apágalo apágalo por las dudas prefiero que lo lo zapatees tú listo ya está ya está perfecto perfecto mira mira lo que vi acá llévate esto por favor muy bien muy bien quiero quiero tener ahí mira tengo empiezo a tener mis recursos deteriora debido a que está en el exterior hoy necesito priorizar aquí a ver si le puedo decir ahora bueno va a comer no hay manera de priorizar no tal vez que de qué material lo construí esto de madera ok ok no y ya cero a ver no sé si está talando madera ah ah bien bien yo quería también que hiciera esto bueno se puso a hacer esto ahora pero bien es importante es importante ahí listo listo no hay paredes y tal pero tiene su su techito esa zona ya perfecto gracias no y a ver si yo creo que la prioridad ahora sería la heladera hay fuego la heladera y cerrarme la zona de la refrigeración como llueve como llueve pero él está enganchado aquí él quiere terminarme aquí qué hora es son las ocho de la noche chapo puedes ir como yendo a descansar dónde está norico a todo esto ahí está norico qué está haciendo qué está haciendo está en su hora esta es la hora de que de divertirse en serio qué psicópata en plan psicópata me insulta es verdad lo insultaron eh el cadáver que vimos dormitorio horrible empapado loco 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 ay no él quiere terminar acá la casa de invitados no le puedo decir nada vamos a dejarlo tranquilo aceleremos un poco nivel 6 en agricultura mirá vos qué bien pero por qué la agricultura está para cosechar listo para cosechar espérame hay ordenar cosechar esto eso también está listo para cosechar buenísimo no sé cómo lo conseguimos pero algo algo acá de comida vamos a tener para cuando venga el invierno algo no mucho ve a dormir tranqui tranquito en la mañana este fuego mirá voy a estar vigilándolo qué pasó un eclipse me está me está dejando sordo esta tormenta tengo el volumen muy alto una de las lunas de este planeta orbitado frente al sol un eclipse ha comenzado nosotros no tenemos problemas con los eclipses que nos hace mal y tal tendríamos el problema si tuviésemos paneles solares o algo en la religión o algo en la genética del personaje que es vampiro o algo por el estilo cosa que no es así ahí se está apagando el fuego eh genial se apaga se apagó se apaga se apaga mientras llueva el fuego se apaga Amanece No, la cero Es super tarde, como amanece ¿Quién vino? Javier Gips Ya vino Gips Es de nuevo Gips ¿No? ¿Quién es? Es otro Gips Debe ser hermano, pariente Acá, ya teníamos un Gips Pero es otro Gips Invitado, obviamente Vamos a hacer buena onda con él ¿Pero y qué relación tiene con el otro Gips? Creo que no me lo dice No me lo dice Sino hasta el momento En que tal vez Creo que tal vez Aquí Era un espía de niño Fue un trabajador, es celoso ¿Es desagradable tener un dormitorio Menos impresionante? Ah, es celoso con el dormitorio de los demás Ok, no me acuerdo Donde decía, si tenía parientes Tal vez acá Estadísticas Debería decirlo acá en registros No me acuerdo En algún lado tenía que decirlo De quién es hermano De quién es primo Etcétera Bueno, que venga, tranqui Tranqui, hay camas disponibles Echado con su propio baño Y tal El baño esto un poco No tiene luz Ahora que me estoy dando cuenta Eh... Una entorchita, ¿no? Vamos a ponerle al baño En... Este rincón ¿Qué le vamos a hacer? No tengo otro rincón Vamos a ponerle ahí Y que venga tranquilo Todo bien Todo bien, Mr. Gibbs Yo me peleé con Gibbs Yo me había peleado con el otro Gibbs Ahora que me acuerdo Ahora que me acuerdo Yo me había peleado con el otro Gibbs Mira Se ocupó ya de una cama Genial Genial, genial, genial Me gusta mucho esto del hotelito Le da un... Un toque más Que antes simplemente Era que venían a comerciar Y se iban Punto O venían a atacarte Y se iban Ahora Gregoron Esto intermedio ¿Y es de qué? ¿Es de los forum? Es de forum Nosotros estamos con los forum Como que bien Como que bien Listo Ahí ya se despertó Noriko Tenemos todos los proyectos Por la mitad Con tierra Todo Todo Ay Me da como Si, no No poder tener todo bien Equidades Me insultaron Dormitorio horrible ¿Qué podemos hacer por el dormitorio? Lo limpiamos Le ponemos un piso lindo Y copiando Hola Pero antes que el dormitorio Que bueno No pasa nada Ahí está feliz El loco Yo quiero que Haga Esto Que me cierre Esta zona Y poder refrigerarla Es enorme La zona Que hicimos ahí Pero bueno Dale aquí Dale aquí Él está aquí con esto Bien Tenemos otra cama Para invitados Lo que vamos a hacer Cualquier cosa Cierro aquí Y esta es la prisión Esta cama de ahí Es la prisión Así que lo único que se hace Es un clic en la cama O el hospital También Se le hace un clic en la cama Y ya está listo Acá ponemos una puerta Vamos a colocarla ahora Y ya No hice tiempo A ver si ahora Sin dueño Bien Esto es para invitados Perfecto Ahí puse una Lavaceladora La cama No pasa ¡Epa! Hablaron sobre Usar masas Noa Dijo a Gip Sobre Todo eso Vigorbon ¿Qué es el vigorbon? Hace llegado Gip mencionó Que se iría pronto Bueno Ok 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 A propósito Yo creo que Mira Esto Vamos a decirle Que lo venga a buscar ¿Qué es esto que vi acá atrás? Plumería Así que Sensibilidad Fertilidad ¿Pero qué es? Belleza Fertilidad ¿Pero qué es? Me da comida Una hermosa flor Que crece en colores aleatorios Es para Algo lindo Noa Está jugando Bien Tranqui 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 No hay problema Ahí están jugando juntos Me parece bien Me parece bien A ver esto Limítrofes Y Y la del destino Me gusta Me gusta Epa Eh Trasladar esto Y creo que vi algo Con Shift A ver Transportar Trasladando Ahí está Manteniendo Shift Lo vi justo en un videíto Ahí está Le di una serie de órdenes Que haga Haces esto 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 Y esto Manteniendo el Shift Si no Si no las hace Individualmente En cambio Así Le marco Todo lo que quiero Y el loco Taca 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 Un ratito Porque si no Lo volvés loco Lo volvés loco Si lo tenés ahí Como un robot Él necesita Tener su Libertad Buenísimo Buenísimo Todas estas cosas Que teníamos tiradas Listo Puedo hacer Quiero hacer Esa astilla Oh perfecto Ahí está Y otra silla acá Por favor Perfecto Y otra silla acá Ahí está Listo Gives Entretenimiento Con Noah Fascinado Bien 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 Se llevan bien ¿Qué me dijo? Cuchichó algo Sobre el cumpleaños ¿Quiere festejar Un cumpleaños? ¿Le podemos festejar El cumpleaños? Ok Acá va a terminar Esto 100% Comentó Pablo Oh Hay serpientes Y tal Bueno Ahí van a comer Pasa que hay Una sola sillita Ahora quiero Que el loco Después de terminar Acá Después de terminar Acá Quiero que vaya A la heladera Listo Dale Esto ya lo tiene Controlado Se me está haciendo De noche De nuevo Eh Ah No le marqué Esta fue mi culpa No le marqué Que no me gusta Que estés Eh ¿Cómo era? Acá era Invitados Tenés que estar En la zona De invitados Mi habitación Está fuera De tu zona Ahí estamos A ver si termina Acá de construir O Tiene su hora De descanso Muy bien Hora de juegos Y descansos Acaba el baño Él usa cualquier baño Él le da igual A ver Bien Opa Adi Adi Ha alcanzado El nivel 10 De socialización ¿Pero quién es Adi? ¿Quién es Adi? Este es Javier ¿Quién es Adi? No a Bordelus ¿Adi? ¿Se equivocó el juego? Se equivocó el juego, ¿no? El nivel de socialización Debe ser mío Mío, mío Eh Personaje Nivel 4 Velocidad precisada 35 O será este loco Socialización Le ayudamos a subir el nivel Tal vez No lo sé Vamos a dormir Mañana será otro día Días tranquilos En Dream World Mientras avanzamos Sí, diríamos A ver Velocity acá Eso está Y sí, le quiero Ya está bien Ya Si no es hoy No falta nada Para que el loco Esto está listo para cosechar, ¿no? Necesita más luz Está crecimiento Creciendo Sedante Sí ¿Qué es esto? Ah, cierto Que estamos en medio De un eclipse Por eso está tan oscuro Todo el rato Cada colono A ver, ¿esto qué es? Cada colono Hombre Sonríe con satisfacción Alguna IA Distante De la felicidad Se está despertando Proyectando un zumbido Psíquico En este sitio A través de un amplificador Orbital Sintonizado Para afectar Solo a los colonos Hombres Durante unos días El humor De algunas personas Mejorará Significativamente Muy bien Ah, muy bien Tiri Ay, está plantando No te lo puedo creer Está plantando Cosas Incluso que tenía Prohibido Entrar a la habitación Entró igual Le plantó una flor No te lo puedo creer Y me está ayudando Me está ayudando No está fascinado Con los gestos Hacia Gips Gips Está contento Me está ayudando Me está ayudando Qué grande Loco Qué grande Gips O se está agarrando Él para comer El asqueroso No Creo que Creo que Me está ayudando No te la puedo creer No te la puedo creer Que me está ayudando ¿Qué estás construyendo ahí? ¿Construyendo una silla? ¡No! ¡Ahí no! Bueno Me construyó una silla ahí Reinstalarla ¡Va aquí! Ahí va la silla Amigo mío A ver Ojo Bromearon sobre practicar Con sus fusiles de impacto ¡Ey! Me gusta Gips y Noah Se llevan súper bien Aplaudir Se llevan súper bien Y el otro está re fascinado Ah Pero también están Extra felices Ojo Tienen por Por este efecto Ahí Dale, dale Loco Esta zona quiero que termines Por favor Bien Bueno Esa parte Está techando ahí Y tal Oh Buenísimo Gips Luchar contra avestruces Buenísimo Gips Me cae cada vez mejor Este loco Eso de techar Sobre las paredes No tiene mucho sentido ¿No? Ay no Se va Están absolutamente Encantados con Nuestra hospitalidad Puntuación 100 Volverá en unos días Qué bien Loco Vuelve pronto Vuelve pronto Cuando quieras Bien Muy muy bien Acá el loco Está comiendo O qué Está socializando Bueno Dale Tiene una Ahí Ahí está Me movió la silla de lugar Y a ver si ahora Me termina No se puede ¿Cómo le puedo decir Que tenga prioridad? Estoy teniendo Problemas ahí Prioridad de construcción ¿Qué pasa aquí? Qué hueco Antes había una mesa ahí Pero me parece que ya Ahora sí se va a ocupar De esta zona Me parece A ver A ver A ver Está súper 100% de humor Transpondando madera De proyecto Bien Bien En algún lado debe estar Esto de los proyectos Yo no me acuerdo Y el orden En que hace los proyectos No me lo puedo acordar Dale A veces me sale Como de suerte Que construya algo Y a veces A veces no A veces va como En el orden Que yo lo planifique Y él sigue su orden Y me ignora un poco Muy bien Deberíamos Un poco ahí Con Norico y tal Bien 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 A ver si Ahí está Perfecto 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 Quiero terminar eso hoy Esto tiene que estar terminado Bien 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 Luego también sería terminar esta zona de acá Pero acá simplemente son unos escombros Esto no sé qué es Bloques de pizarra No pasa nada Qué pasó Nico acarició alentadoramente la nariz Qué grande Qué grande Qué grande Qué grande Tiri Tiri Tal vez podemos priorizar Limpiar Lo de la silla No lo entiendo bien Porque no tiene la madera encima Pero a la vez Sí la tiene Ahí está Ahí tiene cuarenta y tanto Pero va a ser esta pared ¿No? Bien 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 Excelente Ya le falta ahí un cachito No falta No falta nada ¿Qué hora son? Las diez de la noche Tiene que ir a dormir Mañana lo va a estar terminando No pasa nada Y acá tengo Eh Acá Acá entra luz Porque está este árbol A ver si quita el árbol Pone el techo Y cierra Esta parte de acá del depósito Estamos Estamos Muy bien Se va a dormir ¿No? Al baño Y a dormir O a dormir A dormir Un bañito ¿Eh? Un bañito No vendría mal Bueno Me encantó la visita Del loco este de Gibbs Nos vemos en un próximo capítulo Así Super tranqui Sin complicarnos de más Durmiendo Luego de una jornada De trabajo Agotando Sincronización Segunda De Chau.